Muy buenas tardes, hoy Telemundo está celebrando muchas decisiones y como Telemundo es el canal de las decisiones, hoy Telemundo decidió que el nuevo chef de este programa soy yo. Mi nombre es Miguel Baroni, sean todos bienvenidos a este su programa, Operación Chef de ahora en adelante con Miguel Baroni, su chef de cabecera. Bueno, como sabemos hoy empieza decisiones a las 6 de la tarde, entonces a las 5 y media hay que estar listos, ya acomodados en el sofá, tranquilos, cómodos para empezar a ver decisiones Puerto Rico. Entonces vamos a hacer un plato rápido, hoy nuestro programa se va a dedicar a hacer un plato especial, diferente, nuevo, nunca antes visto. Es un plato que usted señora no conoce, huevos fritos. ¿Cómo se hacen los huevos fritos? Los huevos fritos se hacen de la siguiente manera. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Chef, yo pedí huevos, no yuca. No, no, pero es que precisamente es que con la yuca que vamos a trabajar hoy. Ah, perfecto, perfecto. Vamos a hacer huevos fritos. Huevos fritos con yuca y plátano. No, 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 tampoco, 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 tampoco. Pregunta que te hago, pregunto, ¿has probado el mofongo? Chef, chef, chef. Mofongo, mofongo, usted me va a hacer mofongo a mí. Tranquilo que mira que estoy con la yuca en la mano, tú sabes. Cuidado, yo agarro el plátano. Mira a ver cuál tú crees que está más grande. Mira, oye, no, es que vamos a trabajar, vamos a trabajar un plato clásico de la cultura puertorriqueña, es el mofongo. El mofongo, me parece perfecto. Obviamente, por la expresión que me diste, sé que te gusta el mofongo. Chef, ¿no puedes mencionar otra vez mofongo porque le doy otro beso en la cabeza? Ah, no, pero espérate, vamos a verlo ahí. Ok, 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 vamos a verlo ahí. Ahora, Miguel, oye, bienvenido primero que todo aquí a Operación Chef, un placer, un placer tenerlo aquí. Ahora, por tradición, el mofongo se prepara con el plátano. Sí, ¿con el plátano? Oye, mira. El mofongo se prepara con el plátano. Ah, con plátano. Con plátano. Ok. Plátano, plátano verde, bien importante. Plátano verde. Plátano verde. Ahora, hay muchísimas variaciones de esto y una de ellas la vamos a hacer nosotros hoy aquí. Sí. Es que vamos a preparar el mofongo, pero mira, mofongo de yuca, mi pana. Esto es, olvídense, una de las viandas más exquisitas. Bueno. En la isla del encanto, Puerto Rico. Ok. Y como yo sé que tú eres un hombre de decisiones, pues, yo creo que esto ha sido una excelente decisión. Bueno, mi querido estimado chef, yo le ayudo. Yo soy un cocinero de cabecera. Bueno, pues, entonces, vamos a ver. Bueno, porque él estaba, ¿verdad? Él estaba echándose. No, 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 no. Vamos a ponerlo a cocinar a ver si es verdad. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es que tenemos que pelar la yuca. ¿Ok? Eso lo hace usted. Lo hace usted que lo debe hacer. Por eso te digo. Yo, mientras tanto, voy aquí como moviendo los sartenes. A ver cómo están. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, Miguel. Los sartenes están bien, chef. Están bien. Sí, no, no, no. Está todo tranquilo. Yo lo siento caliente. Todo está caliente. Todo está en proceso. Pero mira lo que vamos a hacer. Es un caldo de pollo. Es un caldo de pollo. Y con él vamos a estar trabajando más adelante. Sí, señor. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora, la yuca es algo que es bien rígido. No tan solo la vianda como tal, sino que la piel es un poquito complicado para retirar. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Y eso sin pena. No podemos coger ningún tipo de miedo a eso. Ahora, luego de eso, fíjate que la piel es bien, bien cerosa. Sí, sí, es cerosa. Ahora, déjame decirte que esto no tan solo es mofongo, Miguel. Pero aquí en Puerto Rico se hace también la yuca en escabeche, la yuca al mojo, que es como un tipo de aceitito de ajo. Y hablando de aceitito de ajo y todo eso, más adelante te voy a enseñar a preparar un mojito isleño. Así que vas a aprender de lo bueno de Puerto Rico. Vamos a tomar mojito. No, 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 no. Esto es un mojito, que esto es una cosa para chuparse los dedos, pero sobre eso. Pero no vamos a tomar mojito. No, 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 no. Aquí no, porque imagínate tan temprano. Tan temprano no se puede tomar mojito. Pero al regreso de los comerciales, ¿verdad? Todavía me queda tiempo. Nos vamos unos comerciales, pero al regreso de los comerciales. Tomamos mojito. Te voy a explicar, no, te voy a explicar hacer mojito isleño. Olvídate del mojito, ¿no? No, el mojito no, el mojito más tarde. No se vayan, que al regreso continúa la alta. No, el mojito no, el mojito no, el mojito no, el mojito no.